Buen día a todas y todos. Bienvenidos a esta tercera y última jornada del tramo Educación Ambiental Integral, Enfoques, Debates y Normativa. Hoy vamos a estar acompañados por el Ministerio de Educación, como en los encuentros anteriores, por María Laura Canciani y Natalia Borghini, del equipo del Área de Educación Ambiental Integral de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI. Y también por Lía Bachman, que es especialista de Educación Ambiental de la Dirección Nacional de Educación Secundaria de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad. Mi nombre es María Victoria, estaré moderando el encuentro y bueno, le voy a dar la palabra a Natalia para dar comienzo a esta tercera jornada. Bienvenidas. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy es nuestro último encuentro, gracias Vicky. Está ahí Victoria acompañándonos, como les mencionaba recién. Hoy es nuestro último encuentro de este tramo, en el que vamos a tener el gusto de escuchar a Lía Bachman, que es una gran especialista con una larga trayectoria en la temática de Educación Ambiental, dentro de nuestro ministerio y en distintas otras instituciones, en la universidad. Así que bueno, vamos a adentrarnos un poco en estas cuestiones de la Educación Ambiental, un poco más centrados en el aula, en cómo llevar adelante proyectos y planificaciones de Educación Ambiental en la escuela. Antes de eso, les queríamos compartir, vamos a contarles un poco de dos tramos, Vicky, si podés poner ahí en pantalla, no, Lía, en este caso, en pantalla ya arrancamos a compartirles, que hay dos tramos que se van a estar desarrollando ahora, en simultáneo ahí, con, con, perdón, perdón, no, no pasa nada, que se van a estar desarrollando en los próximos días y que dialogan, de alguna manera, con esta propuesta que vienen a profundizar otras cuestiones vinculadas a la Educación Ambiental Integral. Uno es el tramo número 230, Educación Ambiental Integral, Currículum y Formación Docente, que se inicia, se va a desarrollar el próximo martes, 28 de junio, y luego los dos siguientes lunes. Y ahora les vamos a compartir también en el chat de YouTube el link de inscripción, si quieren sumarse a este tramo, en donde vamos a abordar cuestiones vinculadas a la Educación Ambiental Integral en el nivel superior, en la formación docente inicial y también en las propuestas de formación continua. Y luego, también, en la semana próxima, el 29 de junio, hay otro tramo que también es, digamos, primo hermano del nuestro, con el que estamos dialogando, con el que queremos profundizar, que es el tramo 220, Ambiente e Interculturalidad, Diálogo de Saberes frente al Cambio Climático, de la Subsecretaría de Democratización y Participación Educativa y la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, donde ahí, como bien se plantea, vamos a profundizar un poco en las cuestiones vinculadas al cambio climático, en esta problemática y en, bueno, qué tienen para compartirnos y qué tenemos para aprender, para dialogar y para construir junto a los pueblos indígenas y a la modalidad de educación intercultural bilingüe frente a esta problemática para abordar. Así que, bueno, les dejamos los links de inscripción, los invitamos a sumarse porque nos parece que podemos ir fortaleciendo las propuestas de formación continua vinculadas a la Educación Ambiental junto a estas dos propuestas de formación. Bueno, un poco en el día de hoy queremos, digamos, retomar esto que estábamos compartiendo en los dos encuentros anteriores y, digamos, nos parecía central poner sobre la mesa esto que estuvimos trabajando con los materiales, con las propuestas de la colección que aparece en Educar, vinculada a la Educación Ambiental Integral como un proceso integral en el sentido de abordar de manera compleja las problemáticas vinculadas al ambiente, los problemas, las situaciones de enseñanza que nos proponemos trabajar en las aulas y no solamente en las aulas, como bien dice esta diapo, de manera transversal. No hay contenidos curriculares, vamos a profundizar hoy, hay contenidos curriculares que tienen que ver con la Educación Ambiental, que nos parecen centrales para abordar desde algunas áreas específicas, pero que nos parece muy importante poner sobre la mesa la relevancia del enfoque transversal, del diálogo de las distintas disciplinas para poder comprender procesos complejos, ¿no? Y en este sentido que están atravesadas por la intención de profundizar la formación ciudadana desde la problemática ambiental, profundizar y llevar adelante, digamos, reflexiones vinculadas a la conciencia ambiental desde la escuela, desde los espacios de formación, en la construcción de saberes y de prácticas vinculadas al cuidado del ambiente y al ejercicio también desde la escuela al derecho a un ambiente sano, digno y diverso como se plantea desde la ley. La Educación Ambiental Integral busca la sustentabilidad como proyecto social, ¿no? Entonces se propone la construcción de herramientas de análisis y también invita a la participación ciudadana desde la escuela, ¿no? Convocando a la comunidad educativa en su conjunto, pero también interpelando principalmente a niños, niñas y a los jóvenes y a las jóvenes. En este sentido nos parece central la Educación Ambiental Integral como una ampliación, promoción y protección de los derechos, ¿no? Esto que compartimos con profundidad en el encuentro anterior vinculado a los materiales educativos con los que estuvimos compartiendo. Repensar los modos de habitar el mundo y de vincularnos con la naturaleza, revisar las prácticas de enseñanza, ¿sí? Para proponer enfoques complejos, transversales, integrales, a la construcción de saberes en un diálogo de saberes, ¿no? Y desde este lugar recrear abordajes y estrategias pedagógicas vinculadas al pensamiento crítico y creativo, ¿no? A pensar proyectos que tengan un impacto socioambiental y que también repercutan en los conocimientos y los aprendizajes de los estudiantes y las estudiantes. Ahora le vamos a dar la palabra a Lía para escuchar un poco más sobre estas propuestas vinculadas al trabajo en el aula. Muchas gracias, Natalia. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias entonces al resto del equipo y también manifestar que es un placer estar aquí con ustedes en este encuentro, que básicamente mi idea es compartir parte de los resultados de mi trabajo, digamos, como docente, no solamente por ahí como investigadora, como especialista en el área, sino también poner un poco en consideración qué cuestiones hemos ido construyendo, ¿no? Como comunidad docente, con los estudiantes también, con gran cantidad de actores. Y bueno, comentárselo, algunas de estas cuestiones no son, como vamos a ver, propuestas cerradas, sino ejemplos de la puesta en práctica o de una forma de poner en práctica lo que recién Natalia estaba recordando y que se trabajó en los encuentros anteriores. Entonces, una de las primeras cuestiones que me parecían importantes, ya que enfatizamos en la complejidad como la forma de abordar la educación ambiental integral más adecuada y más conforme a nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, de alguna forma, cierto hilo que va a estar recorriendo este rato va a tener que ver, bueno, cómo se hace o cómo hacemos o cuáles son formas posibles de trabajar la educación ambiental integral desde la complejidad que ya hemos venido desarrollando, de qué se trata y qué entendemos por ello, ¿no? Bueno, cómo esto ocurre al interior de las aulas o en otros ámbitos, ¿sí? Eso, por supuesto, depende de los actores, de las comunidades educativas, de las instituciones. Lo que yo voy a hablar, básicamente, digamos, es lo que he recogido en mi trabajo en las aulas y con docentes, pero no es exento que puedan servir alguna de estas cuestiones para otro tipo de experiencias educativas. En primer lugar, lo que se me aparece es el desafío de trabajar y de enseñar cuestiones ambientales o problemas ambientales. Y en ese sentido, creo que hay como un doble desafío, porque tenemos que comprender a los problemas ambientales y las cuestiones ambientales en todas sus dimensiones, como vamos a ver, pero también tenemos que trabajar el cómo enseñar, cómo tratar con jóvenes, con adolescentes, estas cuestiones. Entonces, no es solamente lo ambiental, sino además su enseñanza, ¿no? En ese sentido, y mirando un poquito las riquísimas y vastas experiencias desarrolladas hasta el momento, podemos distinguir algunas tradiciones en cuanto a qué es lo que se entiende por educación ambiental. Ya en los demás encuentros se ha trabajado que hay como distintas formas de abordaje. En principio, como alternativo a la complejidad, aparecen, decía, esos tratamientos más tradicionales que constituyen, de alguna manera, obstáculos para la educación ambiental integral, tal cual la estamos proponiendo. ¿Por qué son obstáculos? Porque se trata muchas veces de resultados o experiencias algo simplificadas, con algún tratamiento parcial de los problemas complejos, y en varias ocasiones encontramos que hay dicotomías o falsas dicotomías al respecto. Y esto, de alguna forma, atenta contra la comprensión compleja de las cuestiones ambientales. Entonces, en primer lugar, proponía hacer brevemente algunas reflexiones sobre el enfoque. Esto se lo robé a una colega uruguaya, no es uruguaya, es argentina, pero hemos trabajado mucho juntas y trabaja en educación ambiental allí en Uruguay, que de alguna forma simplifica, ¿no? Una síntesis de lo que estoy diciendo. Lo que no es educación ambiental, o no solo, no es solo esto, educación ambiental, ¿no? No es solamente conocer la naturaleza, lo que muchos toman como vida en la naturaleza, por ejemplo, o la observación en el terreno. Eso forma parte, justamente, de un acercamiento distinto a la naturaleza, pero en sí mismo decimos, bueno, no es suficiente, habría que darle como alguna vueltita más. Lo mismo que enseñar conceptos ecológicos, o difundir y enseñar datos ambientales, por supuesto que esos datos, esa información forma parte de la comprensión de los problemas ambientales, de los conflictos, de los temas ambientales, pero no sería suficiente como para generar un proceso más complejo, como veremos. Decimos, no es solo sensibilizar, no es solo prescribir lo que se puede y lo que no se puede, no es solamente conservar la naturaleza, no es solamente vivenciarla, denunciar lo que está bien o lo que está mal, no es dar recetas, decía, con respecto a lo que se puede, lo que no se puede. Insisto, todas estas cuestiones son sumamente valiosas, pero lo que proponemos es darle esto, una vuelta más, complejizarla y hacerlo más formativo. Y especialmente, pensando en las escuelas, educación ambiental no es gestión ambiental. Muchas veces hay como una superposición, se solapan estas dos funciones. experiencias de educación ambiental integral que deriven en alguna acción dentro de la escuela, con la comunidad o fuera, no importa el alcance, no reemplaza lo que la gestión debe hacer. La educación puede acompañar la gestión, pero en ese sentido hay que tener en claro cuál es la función de la escuela en relación con la formación, que puede derivar en algunas acciones, pero que no necesariamente tiene que reemplazar las gestiones ambientales que están a cargo de otros actores sociales. Entonces, veníamos con esta propuesta desde la complejidad, desde miradas críticas, hablaba de la escuela latinoamericana, donde se plantea que el ambiente es el resultado de la interacción entre los sistemas socioculturales y ecológicos como una construcción social producida históricamente a partir de la valoración de las bases naturales de un determinado lugar. Entonces, se parte de una idea del ambiente como una construcción social, como una construcción cultural, que se ocupa no solamente de lo que habitualmente entendemos por naturaleza o ambiente, sino de ciertos problemas, quizás una forma de ilustrar en alguna de estas fotos, bueno, inundaciones, vulnerabilidad, riesgo, contrastes socioeconómicos importantes, producción de alimentos, etc. Entonces, reforzamos esta idea que la educación ambiental no es solo transmitir y prescribir, porque muchas veces hay más preocupación en las experiencias de educación ambiental por el tema, por saber el tema más que enseñar el tema. O sea, no es solamente conocer, investigar, tener más certezas acerca de un determinado tema o problema, sino también cómo enseñarlo. Por eso, de alguna forma, lo ambiental aparece como graficado con mayor tamaño que educación, porque se pone el acento allí, en qué consiste un problema, quiénes trabajan, qué efectos tiene o qué consecuencias, y muchas veces la forma de llevar a cabo el proceso educativo termina siendo una descripción sumamente rica, o interpretación o investigaciones también sumamente ricas, pero como un traspaso de esa información a los estudiantes. Y decimos, bueno, eso no es solamente educación, habría que pensar un poquitito más cómo reforzar ese lazo. Entonces, desde esta perspectiva de la complejidad, abordamos la educación ambiental integral, perdón, ahí se me chispotearon un par de flechitas que se transformaron en signos de pregunta, pero ahí sería como unas flechitas. Entonces, el concepto de educación crecería un poco más porque le damos un sentido más formativo, permanente, si pensando en aquella definición de educación ambiental integral, de incorporación y puesta en juego de miradas, de distintas prácticas, para favorecer el logro de procesos formativos profundos. Por eso pensaba que ambos conceptos pueden valorarse de la misma manera, y por supuesto están interrelacionados. En realidad no hay un límite entre educación y ambiental, sino que está co-construido conjuntamente. Este creo que es el desafío. No solamente pensar lo ambiental, desde lo social, desde lo cultural, como decíamos antes, de un concepto mucho más amplio, más allá de, por ejemplo, un ecosistema, sino la educación no como una transmisión, sino como un proceso permanente de formación. En ese sentido, me parece importante pensar a la educación con metas más de corto plazo, de mediano plazo, donde nosotros quizás podemos palpar, evaluar, ver los resultados en forma inmediata, o más o menos inmediata, mientras que hay otros resultados que no los vamos a dar como docentes. También echamos un poco a rodar una cantidad de cosas en nuestras clases, fuera del aula, que hacen a la formación de las personas, a la formación de ciudadanos, que quizás sean tomadores de decisión en el futuro, en relación con la ambiental, u otras cuestiones, o no, ciudadanos responsables, y eso, bueno, probablemente no nos vayamos a enterar, ojalá que sí, pero bueno, pasan muchos estudiantes por nuestras manos, y la idea entonces es formarlos como ciudadanos. No tenemos que parar de vista esto tampoco. Ahora bien, ¿con qué contamos en el sistema educativo formal para poner en juego estas cuestiones que estamos diciendo? Porque también tenemos una visión de la escuela con todas sus rigideces, poca flexibilidad, y o desde cómo están repartidas las áreas, las disciplinas, los horarios, el poco contacto que podemos tener con colegas, por ejemplo, para poder construir conjuntamente alguna propuesta. Sin embargo, podemos encontrar resquicios para poner esto en práctica, pero también cuestiones con que contamos, y hacemos, y construimos, y trabajamos dentro del sistema educativo formal, que pueden hacer justamente, estar al servicio de estas cuestiones que estamos diciendo de la co-construcción, la interdisciplina, la historicidad, la transversalidad. Veamos algunos de ellos, seguramente ustedes pueden encontrar más, y nos pueden ir comentando. Por un lado, pensamos en andamiaje, el concepto de andamiaje ya estuvo presente también en otros tramos, y por qué nos parece una forma de figurar, de graficar alguna de las ideas. ¿Por qué? Porque creemos que pueden sostener, acompañar la construcción, mediar, guiar nuestro trabajo, organizar, estructurar, favorecer el trabajo colectivo, en función de que los andamios son móviles, se arman, se desarman, y se vuelvan a armar según lo que necesitemos, según el contexto en el cual estemos enseñando, los criterios que tengamos como docentes, los propósitos que tengamos con respecto a nuestros estudiantes, enriquecen los esquemas interpretativos de la realidad, este es uno de los principales propósitos que tenemos como educadores ambientales desde esta perspectiva, nos permiten complejizar saberes previos y superar el sentido común y el mero interés en el tema. Bueno, algunos de estos andamiajes se refieren a los conceptos. ¿Por qué son importantes los conceptos para trabajar en educación ambiental integral y en cualquier tipo de educación también de otro tipo de temas, por supuesto, desde esta perspectiva de formación? Porque permiten acercar a los estudiantes a una comprensión de la realidad, a generalizar y abstraer, captar la esencia de las cosas, regularidades y conexiones, particularidades, perdón, y generalidades, que una vez que son identificadas, comprendidas, incorporadas, comprendidas, pueden ser conceptos que... Puede ser no, eso es lo que se tiende, conceptos que sirven para comprender otros temas y problemas. Ahí es donde hay un anclaje, en ese andamiaje de los estudiantes que le permiten acercarse a la realidad desde otros lugares. Es importante como docentes que podamos distinguir los núcleos duros explicativos de simples nociones o datos para ver qué rol pueden cumplir en nuestro trabajo. Permiten realizar conceptualizaciones, vamos a avanzar un poquitito más sobre esto, e ir hipotetizando sobre las causas y las consecuencias de los temas ambientales. Por ejemplo, cuando hablamos de conceptos, los núcleos duros, los datos, también nos encontramos muchas veces, vamos a empezar por la parte inferior de la disciplina, donde la definición de los problemas aparece por el tipo de deterioro o conflicto más visible. Por ejemplo, contaminación, erosión, desertificación, pérdida de biodiversidad, seguramente hay muchos otros. Entonces, bueno, vamos a trabajar el tema de la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad, de alguna forma, por supuesto que es un problema, no hay ninguna duda, pero de alguna forma es una cuestión como lo más visible, es lo que aparece, lo que emerge en la realidad, lo que es captable más fácilmente. Ahora, si pensamos en las causas de la erosión, desertificación, etc., podemos echar mano a otro tipo de conceptos que dan más cuenta, porque son más profundos y abarcadores, no solo de la desertificación o de la contaminación y de estos problemas, sino también de aquello que está por detrás y que genera causa y por la cual se producen estos problemas más visibles. Nos referimos a espacios rurales y urbanos, configuraciones territoriales, actividades económicas, actores sociales, condiciones físicas de los territorios, por supuesto. Y también podemos encontrar otros conceptos más abarcadores todavía, que están en la esencia de la causa del por qué se producen esos problemas, como la dependencia, la tenencia de la tierra, la distribución de la riqueza y la economía de mercado. Decimos que son conceptos paraguas porque contienen muchos otros problemas o procesos que podemos llegar a abordar en educación ambiental integral. Serían los conceptos llamados como más profundos, más estructurales, que dan cuenta no solamente a esos problemas, sino también a muchos otros. Entonces, en la medida en que vamos intercalando, ordenando y trabajando con estos conceptos, también estamos de alguna forma favoreciendo la generación de herramientas para poder entender otros recortes de la realidad. Y con esto, de alguna forma, damos cuenta de a qué entendemos por proceso formativo más profundo desde la educación. ¿Cómo poner en juego esto? Hay una pregunta que me parece que es muy importante, muy sencilla, pero que puede guiar las decisiones que podemos tomar como docentes. ¿Qué queremos que nuestros alumnos aprendan? ¿Cómo enunciamos los problemas o el problema que vamos a trabajar? Muchas veces, o al principio, yo también lo he hecho, puede aparecer el problema planteado de una forma sencilla, como en este ejemplo, el problema del agua en la provincia de Córdoba. Bien, ahora bien, ahí ya estamos dando algunos indicios, pero podemos profundizar un poco más a través de un recorte, un recorte pedagógico de qué es lo que vamos a enseñar. El problema del agua es el todo, provincia de Córdoba es toda la provincia, entonces, ¿exactamente en qué nos vamos a basar? ¿Vamos a tomar el todo? Es imposible tomar el todo y hasta es contraproducente tomar el todo. Entonces, tenemos que encontrar como estrategias para poder ir recortando ese problema tan grande. Una forma es esta, hay muchas otras, y depende de los intereses, de los criterios, de la coyuntura, de las instituciones, etc. Esta es una posible forma. En la zona noroeste de Córdoba, ahí ya estamos trabajando con un recorte, por ejemplo, geográfico, una parte de la población, otro concepto también, una parte, ahí ya también estoy haciendo un recorte, posee dificultades de acceso al agua potable. Ahí, acceso al agua potable es un concepto bien potente, no solamente estamos hablando de escasez, sino de acceso, y que existen dificultades para acceder a ella, que se originan en insuficiencia de obras públicas, de provisión de agua potable, que debe garantizar el Estado, fíjense la cantidad de conceptos que estamos poniendo, o sea, vamos recortando el todo y aún así sigue siendo bastante, pero no imposible. Y esta existencia de agua potable se ve agravada por contaminación de aguas superficiales y subterráneas, de nuevo estamos trabajando medio natural, o sea, vamos pasando de lo social a lo natural, todo esto va recreando nuestra idea de ambiente, decíamos por vertido de fluentes cloacales e industriales, y también escasez hídrica provocada por las escasas precipitaciones que se producen en la cuenca, otro concepto, que abastece a la zona, o sea, estamos llenos de conceptos y los hemos articulado para construir este recorte, cuando también hay otro, ¿sí? Este lo habíamos pensado en un hotel hace varios años, en una época en que en Córdoba había muchos incendios, y una sequía muy muy importante, y bueno, hemos trabajado este eje para tratar de definir una posible experiencia de educación ambiental, que incluía también una instancia de trabajo en el terreno, ¿sí? un campamento, pero bueno, le tratamos de dar como un sentido a ese campamento, abordando una problemática desde el aula, continuando en el terreno y terminando en el agua. Todos estos conceptos, decíamos, a través de esta idea de andamiaje, pueden ser variados, movidos, cambiados de jerarquía según el problema que se trabaje. Este es otro ejemplo. Entre las herramientas que tenemos en el sistema educativo formal son los NAP, ¿sí? Núcleos de Aprendizaje Prioritario, que ya están, que no necesitamos de alguna forma insertar ni crear contenidos nuevos, ni trabajo nuevo en relación con la educación ambiental integral. Ya pensando en estos NAP que hemos seleccionado, tenemos para trabajar un año, si queremos, ¿sí? De sociales podemos tomar el concepto de Estado, de economía agroexportadora, de valorización y aprovechamiento de los recursos, procesos de urbanización y de las ciencias naturales, modificaciones en los ecosistemas, deterioro ambiental, renovación y reutilización de los recursos naturales, y de otras también disciplinas podríamos tomar algunos. Este es un simple ejercicio. ¿Todo para qué? Para ver cuáles de ellos nos sirven para explicar el eje construido, que podría, insistimos, ser otro, que, por ejemplo, no está mencionado como contaminación del río Reconquista, sino, solamente, sino que la contaminación del río Reconquista por actividad industrial, urbanización no planificada y dificultades en la gestión ambiental. Entonces, es muy importante poder tener este recorte de entrada para no empezar el proceso de enseñanza y ir haciendo el recorte entre medio. ¿Por qué? Porque esta es la idea que nosotros quisiéramos que los estudiantes puedan construir y llevarse al final del proceso. Y esto es una forma de poner en diálogo distintas disciplinas. Otra herramienta que tenemos son las planificaciones pensadas como hojas de ruta y que tienen que ver con ese recorte. Bueno, yo tengo ese recorte. Ahora, ¿qué pasos tengo que dar? ¿Por dónde empiezo? ¿Por cuáles de estos conceptos? ¿Por el problema? ¿Por preguntas? Bien. Esta hoja de ruta, flexible, que tiene que ver con nuestra tarea cotidiana, con el contexto propio de la escuela, con las intenciones y las restricciones? Porque esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cómo vamos entonces a dibujar ese camino para trabajar con los estudiantes para llegar a aquella primera idea que damos el ejemplo del reconquista y del agua en Córdoba? Y teniendo en cuenta que problematizar no necesariamente es enseñar conceptos, porque ahí de nuevo estamos transcribiendo, prescribiendo y no construyendo, y que conceptualización no es definir conceptos nada más, sino que es ponerlos en juego, es construir ese significado, y es repensar y reconstruir ese significado con los estudiantes. Por otro lado, también tenemos lo que habitualmente tomamos como evaluaciones, pero no en términos de pruebas, sino de cierres que pueden generar nuevas aperturas. Podemos tener un esquema muy rico en cuanto al tratamiento, a las preguntas, a las fuentes, pero si lo evaluamos de forma más tradicional, más descriptiva, a ver si saben o no saben esos contenidos, en realidad hablamos de una evaluación débil que puede llevarnos a desperdiciar aquel proceso rico que iniciamos y que desarrollamos en el aula. Entonces, decimos que lo que está bueno es que haya coherencia entre la forma de trabajo y la forma de tratamiento complejo de los temas ambientales, y que sea, evaluemos y cerremos el proceso de manera tal de que se generan nuevas aperturas, inclusive nuevas preguntas. Ahora bien, esta tercera parte, vamos a presentar algunos ejemplos de posibles formas de poner en juego estas cuestiones que estamos diciendo. En principio, como veníamos diciendo, vamos a hacer una síntesis, en el antes, es ver cuáles preguntas pedagógicas nos podemos hacer, no preguntas al problema, preguntas al cómo enseñamos o cómo queremos enseñar ese problema, cómo podemos acompañar y liderar el proceso de enseñanza y aprendizaje, generando recortes didácticos, pensando en un aprendizaje espiralado y no necesariamente lineal, evaluar alcances y recursos, tender tramas y redes con otras disciplinas o con otros actores. Y durante el proceso, a través, puede ser de preguntas, y vamos a dar algunos ejemplos, crear vacíos, preguntas que no necesariamente tienen respuesta, pero generan la necesidad de encontrar las respuestas. Y ahí es donde se arranca con la búsqueda de información y de conocimiento para dar respuestas fundamentadas a esas preguntas. Esto es muy importante porque las fundamentaciones son las que permiten argumentar y ver qué piensa otro, ponerse en el lugar de otro, confrontar, y de alguna forma ir generando conjuntamente estas respuestas. Construir conocimiento, y decíamos, hacer cierres que generan nuevas preguntas y nuevas aperturas. Ver qué tipo de lecturas comprensivas podemos proponer, y no solamente de textos, pensar en fuentes diversas y validadas, de acuerdo a nuestro propósito, sensibilizar, movilizar, que esto es muy común en educación ambiental, pero en la escuela nos parece que no es suficiente, sino que esa sensibilización, esa movilización, tiene que estar continuada por reflexiones, conceptualizaciones, y argumentaciones para que cierre el proceso formativo más profundo. La toma de registros entre medio, que nos permite ir chequeando los aprendizajes, y se van cumpliendo las etapas que nos habíamos propuesto realizar. Entonces, una herramienta también que tenemos son tipos de preguntas para poder abordar los distintos problemas. Se nos ocurría este tipo de preguntas, las vivenciales, o sea, lo que tienen que ver con sus propios pareceres, sus propios sentires, preguntas incómodas, le llamamos así, y preguntas también de profundización. Vamos a ver algunos ejemplos, pero estaría bueno, no sé, Victoria, si podemos pedirle al público si quisiera compartir con nosotros. Sí, Lía, si te parece, mientras que ellos se quedan pensando y nos comparten en el chat sobre estas preguntas que vos compartís, hay varios comentarios y una consulta en particular, o sea, Pablo, mientras acompañaban tu exposición con comentarios, decía Pablo, decía que por el sector rural podría tratarse la utilización de los acroquímicos en fincas de cultivo que impactan sobre la biodiversidad del suelo, Eugenia decía, en nuestra localidad nos afecta la quema de recibos de todo tipo en el basural, que el humo afecta la salud y todo el ambiente del lugar, Mariela de Tucumán decía que ya había aparecido en un chat en encuentros anteriores que trabajan con el programa educativa y que trabajan con problemas situados de forma interdisciplinaria y a ella le parecía importante también destacar la participación de los estudiantes en la elección de los problemas a trabajar. Y Patricia puntualmente decía, preguntaba, consultaba, si el término sobre recursos, el concepto de recursos naturales debe ser reemplazado por el de bienes comunes cuando hablamos de desarrollo sustentable. Bueno, varias preguntas. Sí, respecto a las problemáticas que hablaban de los agroquímicos, de la quema de la basura, eso es, digamos, estrictamente actividades de gestión, ¿no? En ese sentido lo que habría que ver es desde la educación ambiental integral y no solamente desde las espuelas, sino eso afecta a toda la comodidad, ¿cómo se puede hacer para acompañar a esa gestión no solamente en términos de acciones, ¿no? Sino también de volverlo un contenido pedagógico. se transforma, ese problema se transforma entonces en lo que decimos, bueno, aquel tipo de problemáticas que no solamente no podemos ignorar porque nuestra por ahí nuestra ética o nuestra convicción como docente, nuestra formación hace que no podamos mirar para el costado, sino también se nos mete por la ventana aunque estemos trabajando con otro tipo de problemas porque efectivamente es lo que les está sucediendo a ellos como estudiantes y como ciudadanos y a su familia y a su comunidad por supuesto, ¿no? entonces ese es un desafío es un desafío realmente importante no solamente para ver alternativas esto es importante digamos frente a al monocultivo y a todo ese paquete que tiene que ver con los agrotóxicos bueno, podemos hablar de agricultura orgánica o de ahora se me fue el término en agricultura sustentable hay distintas opciones igualmente no los reemplazaría en términos de cantidad de producción pero bueno sí tiene que haber algunas alternativas para para trabajarlo desde algún punto de vista pedagógico o sea, no lo que se debe lo que no se debe sí saber qué es lo que está generando sí investigar al respecto pero no solamente denunciar o condenar sino ver qué mecanismos hay para trabajar junto con la gestión para bueno, de alguna forma no necesariamente encontrar una solución y ahí es donde creo que hay una buena diferenciación con otros actores pero sí como para meterse en el problema en tanto en tanto escuela y la otra pregunta era sobre recursos y bienes no diría que fueran a ser que se pudieran reemplazar creo que tienen distintos significados y distintos usos y apuntan como a dos cuestiones distintas sí recursos naturales en términos de componentes de la naturaleza a los cuales la sociedad recurre cuando lo necesita y ahí se transforman recursos en cambio los bienes tienen por lo menos en cuanto a la utilización y aquí por ahí Laura vos también podés de alguna forma profundizar un poquitito más pero se utiliza más en lo que tiene que ver con el derecho a la naturaleza al derecho al ambiente tiene que ver mucho con la propiedad de parte del ambiente lo vamos a ver después con un caso de los bosques con la propiedad colectiva versus la propiedad privada no son reemplazables creo que son absolutamente complementarios no sé Laura si querés agregar algo más en la misma línea Lía me parece que recursos naturales este responde tal vez a a un paradigma específico que tal vez ha entendido a la naturaleza solo como recursos a ser explotados para bueno las necesidades o las supuestas necesidades de la sociedad y me parece que tal como se ha venido problematizando un montón de conceptos como mismo el concepto de ambiente que lo estuvimos viendo y se ha complejizado también bueno se ha problematizado la idea de recursos naturales en esta clave más social política histórica entonces aparece así también la idea de bienes comunes naturales poniendo en valor otros debates y también otros paradigmas entonces yo pensaba en términos de preguntas pedagógicas que interesante es poner en debate en sí mismo estos conceptos estos paradigmas y a qué responde uno y otro claro sí y pensando en esto de lo pedagógico bueno cuando como docentes preguntarnos cuando vamos a trabajar con un concepto con otro qué diferencia hay quizás una pregunta de estas que estamos diciendo incómodas o de profundizaciones qué diferencia hay entre recurso natural y bien común y en qué momento es útil trabajarlo cuál nos conviene de acuerdo lo que queramos trabajar se use uno u otro o ambos quizás claro y aparte los conceptos no nos flotan en el aire digamos los enuncian tienen su historia digamos también los conceptos en ese sentido son situados entonces hay discursos que lo avalan que lo legitiman son conceptos que disputan que disputan algo entonces bueno en ese sentido me parece que poner a jugar los conceptos en una trama y en una situación socioambiental específica me parece que es interesante y me parece que es a donde van estas estas construcciones de distintas preguntas que ayudan a este andamiaje de aprendizaje no sé si aparecieron Vicky algunas preguntas sí Patricia responde chicas que le quedó clarísimo o sea las respuestas que le dieron y aparecen algunas preguntas como por ejemplo la de Guillermo dice por ejemplo dice papá ¿dónde va la nafta que le pones a la moto? y va la explicación dice esas preguntas vivenciales que nos incomodan quizás no tenemos a veces una respuesta certeza para para darle dice sí después aparecieron temas también más allá de preguntas y después bueno Guillermo dice ¿a dónde va eso que usamos? sí después bueno agregan temas como especies nativas después espacios verdes en la parte urbana sí o sea como si están ahí es un poco conectados con los distintos problemas dentro de la problemática ambiental después creo que pregunta en sí otra no hay así que después si quieren seguir compartiendo sí sí por supuesto dejamos espacio para eso para que después en función de tu explicación también sigan aportando sí sí por supuesto seguro que hay un montón sí volviendo a lo que decía Laura antes me ha dedicado una cosita no solamente la situación socioambiental que uno esté trabajando sino también bueno cuál concepto me sirve para lo que yo quiero enseñar para lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan y esa es otra otra pregunta adicional me sirve o no me sirve entonces tomo uno o tomo otro por ejemplo el manejo de recursos es un 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 concepto muy muy abarcativo que tiene que ver con bueno las decisiones conscientes que que toman los actores sociales a nivel colectivo sobre qué cuándo cómo voy a explotar o no voy a utilizar voy a aprovechar voy a cuidar para quién a qué velocidad etcétera etcétera que sabemos que bueno el modelo extractivista o explotacionista como se llama alguno fue el dominante y que tiene que ver como decía Laura con esta idea de el ambiente los recursos como un stock del cual puedo tomar lo que necesite y cuando necesite sin importar el sistema ecológico que reproduce ese ambiente o reproduce esos bienes comunes o reproduce esos recursos o servicios ambientales y en contraposición está este manejo sostenible como por ejemplo el de la agroecología como el de cuidado de distintos tipos de cuidado del ambiente y estos son también conceptos paraguas conceptos estructurales que nos permiten estructurar las distintas propuestas de enseñanza bueno vamos a las preguntas como ejemplos de preguntas vivenciales por ejemplo si ellos pudieron identificar alguna actividad que haya producido cambios ambientales importantes en el territorio o en la vida cotidiana de su localidad que vieron cómo lo vivieron si lo pudieron identificar o en la provincia cuáles fueron esos cambios si cambió el paisaje si esto influyó en las oportunidades de trabajo si se vio involucrada la escuela ellos protagonistas de no solamente de posibles procesos de cambio sino de estudio de esos cambios de análisis de identificación de puesta en juego de qué es lo que saben y cómo se ven ellos con respecto a esos cambios este problema ocurre aquí ahora por qué pasa en otro lado en otros países por qué les parece o por ejemplo hoy en día las discusiones con esto de la guerra y la producción de trigo etcétera escuchamos que Argentina es el granero del mundo por qué se dice que Argentina es el granero del mundo quizás a nosotros en nuestra edad nos suena muy lógico y lo hemos estudiado y lo hemos escuchado un montón de lados pero quizás nuestros estudiantes no por qué desde cuándo esto es así por qué se sigue afirmando que Argentina es el granero del mundo si esto se instituyó a fines del siglo XIX cómo influye esto en nuestra realidad actual y por qué todo esto como también las que mencionaba Guillermo y algún otro del público son preguntas que nos llevan a respuestas para poder empezar a construir conocimiento este conocimiento escolar también preguntas incómodas también algunos ejemplos hablamos del derecho al ambiente sano pero qué es el ambiente sano nosotros hoy podemos entender por qué tenemos que hablar de ambiente sano pero antes nos hablaba de ambiente sano por qué qué pasó entre medio cuando el ambiente dejó de ser sano por qué tiene que haber leyes como la ley de educación ambiental integral la ley Yolanda por qué la ley de bosques por qué acá tiene que ver con un poco el comienzo si se quiere trabajar por el lado de la historia de qué es lo que viene pasando con el ambiente esta es una pregunta que apareció en la en el tramo pasado si se recicla el 100% de los residuos ¿se evita la crisis ambiental? bueno obviamente no pero hay que generar toda una respuesta para poder responder esta pregunta ¿cómo se define un mal manejo? muchas veces hablamos mal manejo 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 irresponsable pero ¿es el concepto de mal manejo el concepto académico escolar adecuado o lo podemos definir mejor? otra pregunta ¿quién define que es un mal manejo? hay actores que lo piensen como mal manejo y hay otros que creen que es un buen manejo o sea o no pueden definirlo ni como bueno ni como malo depende de quién lo responda también ¿sí? un funcionario un empresario el vecino de la esquina este alguien que vive en una zona inundable quizás alguien que construyó o fue a vivir algún country en la zona norte de Buenos Aires con el tema de las inundaciones en Duján San Antonio de Areco creo que también bueno generó un un cambio en el manejo hídrico en las precipitaciones bueno ¿a dónde va a parar el agua cuando precipita? y si hay un terreno que fue elevado para construir cuando antes esto era un humedal un pantanal bueno eso va a tener consecuencias pero va a ser un mal manejo para algunos y quizás un manejo positivo para otros entonces hay que ver estas posiciones estas miradas ¿no? después esto también apareció en algún aula esto que se dice bueno hay que cerrar la canilla para cuidar el agua está perfecto el derroche no es una opción desde cualquier punto de vista ¿no? ahora porque en otros lugares no tienen agua suficiente para sobrevivir ahora si cierro la canilla ¿esas personas van a tener agua? porque este es un recurso que utilizamos mucho los docentes ¿no? pensar bueno en África viven con un libro de agua por día o acá cerca en algún algún barrio carenciado o en Perú o en Ecuador entonces sí hay que cuidar el agua pero si yo cuido el agua ¿estas personas van a tener agua? no porque tienen otro régimen de precipitaciones tienen otra infraestructura o no la tienen tienen un estado que toma otras decisiones otra o sea no no es necesariamente así como disparador puede funcionar maravillosamente ahora como pregunta hay que hay que repensarlo un poquito como para que no se nos piante un poco el razonamiento y el pensamiento para otro lado ¿no? y también con el tema del agua hay como mucha está como muy difundida esta cuestión de que el agua es escasa ¿sí? y se vuelven a las cifras de la cantidad de agua salada que hay en el mundo y de agua dulce y que la proporción es ínfima entonces hay que cuidarla pero a veces es un tema de escasez por ejemplo en zonas áridas o en zonas con agua contaminada o es un tema de accesibilidad o sea la población o sector la población tiene acceso o no tiene acceso ¿sí? ¿por qué? de hecho hay lugares muy áridos donde no tienen problemas de acceso al agua porque hay políticas de infraestructura y de distribución de la riqueza y del agua que hace que la población no tenga problemas de accesibilidad después preguntas de profundización anteriormente y particularmente en este caso tomo algunas preguntas que hemos realizado para otro material lo aclaro porque lo tomé textualmente desde así jóvenes que miran mundos proyectos integrados para estudiantes del itinerario 4 también el marco del ministerio de educación con el equipo de Adela Coria por ejemplo hay disparadores que tienen que ver con la foto que está arriba a la derecha era una campesina llamada Ramona que se resistió durante muchísimos años al desalojo de sus tierras en el monte nativo cordobés y se trabaja a través de preguntas y de información sobre esa problemática y así derivamos a estas preguntas de profundización bueno hablamos del desmonte para hablar del desmonte tengo que saber que es un bosque para saber no solamente saber que es un bosque sino también los bosques nativos y por qué son importantes para la biodiversidad para la salud para el funcionamiento de los ecosistemas para la producción de alimentos por qué son importantes otros otros conceptos que también nos pareció importante diferenciar ¿es lo mismo desmonte que deforestación? no no es lo mismo y esto se ancla nuevamente con tipos de manejo con fines con causas con consecuencias por ejemplo aquí también tengo dos dos imágenes a la izquierda una imagen de un bosque de una selva la selva de las yungas y a la derecha una forestación estas imágenes ya nos dan información por sí mismas de alguna de estas preguntas que quiero profundizar por ejemplo lo que es el color de las hojas el tamaño las especies el patrón de ordenamiento la cobertura nos van dando pautas para poder diferenciar lo que es una forestación con especies únicas con determinados fines y un bosque nativo que tiene su biodiversidad su cobertura y los servicios ambientales propios de los bosques nativos por ejemplo lo que tiene que ver con la provisión de oxígeno la regulación de la temperatura la protección de la vegetación contra la erosión de los suelos la regulación de las aguas todos estos son conceptos que puedo empezar sacando a través de estas dos fotos y profundizando y dándoles sentido esta es otra actividad que tiene que ver con el desmonte se definió que es un manejo extractivista entonces se pregunta qué indicios hay de este manejo extractivista cuáles son esos indicios qué ven en la foto para justificar su respuesta no queda solamente en lo que ven sino también en qué argumenten qué ven y qué significa y después también esto de lo vivencial acá hay algunas preguntas vivenciales que se imaginen cómo sería estar en el bosque qué pueden ver oír si pueden sentir el calor del sol si lloviera lo sentirían cómo cómo les llegaría el agua de lluvia y qué actividades podrían hacer y las mismas preguntas pero si estuvieran parados en el sector desmontado entonces comparar analizar y comparar estas diferencias permite ir sacando algunas conclusiones para construir el concepto de desmonte y también las consecuencias que genera el desmonte entonces vamos ilvanando cuestiones que veníamos charlando anteriormente otra pregunta que también me parece que es interesante desmitificarnos esto de las que decíamos antes de las acciones de educación y la gestión en este caso bueno qué se puede hacer qué se hizo se han generado leyes como la de bosques por ejemplo la creación de áreas naturales protegidas y acá también es interesante actividades por ejemplo de contrastación de discursos por ejemplo de dos referentes uno es un discurso del perito moreno que fue el que donó las primeras tierras las tierras para la construcción para creación perdón el primer parque nacional donde ahora está el parque nacional Nahuel Guapi que enfatiza sobre la conservación para las generaciones futuras digamos de alguna forma plantea el paradigma de conservación de ese momento de ese contexto histórico del no tocar no entrar no intervenir y después otro testimonio de un ecólogo contemporáneo el doctor Morello que fue presidente de parques nacionales en los años 80 donde planteaba un paradigma diferente históricamente diferente de conservación con y para la gente o sea no restrictivo sino al contrario participativo entonces ir analizando estos discursos también va dando pautas de las diferentes miradas acerca del desmonte como problema o la comparación de mapas en uno están las categorías de conservación de bosques nativos de la República Argentina surgido a partir de la ley de bosques que fue construido por cada una de las provincias que en sí misma también tenemos un montón de cuestionamientos y preguntas al respecto a veces cuando comparamos por ejemplo una provincia con otra en una provincia le determinaron el color alto digamos de categoría de conservación muy alto el rojo a cierto sector de la provincia pero la provincia que está limitando quizás tiene el mismo tipo de ecosistema pero por criterios de gestión de esa provincia le dieron otra categoría por ejemplo amarillo mediano bueno esto como un paréntesis decimos trabajo de comparación por ejemplo de estos manejos de bosques con el relevamiento territorial de pueblos indígenas entonces ya podemos empezar a pensar en que coinciden bastante la zona de bosques nativos con el asentamiento de pueblos indígenas entonces ir hipotetizando e ir construyendo bueno qué importancia tiene para estos sectores de la población los bosques nativos ahí ya se puede ir pensando y profundizando más todavía otros ejemplos que también utilizamos bastante en nuestras clases las imágenes las imágenes muchas veces las usamos para sensibilizar o para ilustrar pero pueden tener una utilidad bastante mayor no solo reemplazan las palabras y puede tener este significado más profundo si orientamos el modo de leerlas de mirarlas y de preguntarles cosas por ejemplo la que está a la derecha es una movilización a favor de que no desalojan esta campesina llamada Ramona bueno qué es lo que ven por qué son mujeres por qué estarían manifestándose cuáles serían las causas qué sentidos tiene la manifestación la participación juvenil la que está a la derecha arriba es una foto de no sé por qué lo busqué durante la construcción del gasoducto norandino ahora si ellos no saben esto o si no lo sabemos en sí misma puede tener una connotación negativa esa foto sin embargo puede ser una foto de construcción de una ruta que comunica a un paraje aislado con una ciudad y eso en sí mismo no es algo negativo entonces también digo esto no quedarnos con los con saberes previos o con prejuicios de lo que estamos viendo si lo queremos usar para sensibilizar y para disparar perfecto pero también podemos seguir utilizando la imagen en tanto fuente de información y la que está más abajo bueno en sí mismo parece una zona desértica como que no hay mucho esto es un poco la idea que hay dando vueltas generalmente sin embargo hay un montón de cosas hay un ecosistema hay interacciones puede ser parte de una estancia como puede ser parte una estancia productiva como puede ser parte del territorio de una comunidad son todas cuestiones que es interesante profundizar utilizar las imágenes no solamente para ilustrar sino también para obtener información lo mismo la información que está en la web o en las redes que llega de forma instantánea y abundante a nuestros estudiantes y a nosotros mismos y que muchas veces es tomada como la verdad como una fuente de información validada y no siempre es así muchas veces bueno ¿de dónde sacaste esto? ah estaba en internet bueno autor quien lo escribió quien lo validó eso por un lado y por otro lado si bien hay mucha información valiosísima interesante y actualizada como docentes tenemos el desafío de no tomarlo como contenido en sí mismo sino como contenido al servicio de nuestros propósitos de enseñanza como decíamos anteriormente el tema de las canciones también a veces son para disparar para sensibilizar para ilustrar pero también pueden ser al igual que las imágenes fuentes para poder profundizar contenido esta es una canción que a mí me encanta oración del remanso de Jorge Fandermole pero seguro que hay muchísimas otras que habla de como un pescador va por el río y algunas cosas que le van pasando que van pensando entonces podemos trabajar cómo es esa población de qué vive por qué cómo vive cómo vive otro tipo de población en relación con el río Paraná pero también podemos sacar conclusiones sobre el mismo río Paraná de agua turbia correntada profundidad río viejo por qué por qué es un río viejo también hay hay cuestiones que podemos sacar del medio del medio natural de nuevo todo integrado lo cultural y lo natural esto como para seguir ejemplificando lo que decíamos anteriormente bueno esto que dice el pescador bueno el río está bravo y está cansado para volver bueno por qué por qué en un bote por qué no puede acceder a otra tecnología y desde allí podemos disparar para donde nosotros hayamos este diagnosticado como como interesante desde nuestro propósito pedagógico no la bajante en el Paraná por ejemplo como ilustra allí alguna de las fotos la instalación de de puertos de exportación en el río Paraná bueno por qué Rosario los puertos privados etcétera o sea da para mucho más que para la sensibilización o para la ilustración bueno el desafío desde dibujar fronteras entre las disciplinas para trabajar el tema del desmonte también trabajamos conjuntamente con profesoras de lengua y literatura a través por ejemplo de biografías con pensamientos acerca de la naturaleza según Guillermo Hudson y también de comunidades indígenas como ven ellos a través de sus escritos sus poesías cuál es su visión de la naturaleza y su visión quizás no lo llamaban ambiente obviamente pero bueno pensar estas distintas maneras para enriquecer los los esquemas de interpretación y de y de comprensión lo mismo bueno matemáticas a través a través de gráficos de exportaciones trabajando con las ciencias sociales bueno cómo ha variado a lo largo de de los siglos esta composición de las de las exportaciones qué conclusiones se pueden sacar volviendo al tema del Argentina granero del mundo cómo variaron las exportaciones las áreas forestales los cultivos el tema del desmonte de la deforestación cómo bajaron las áreas con bosques con respecto a los cultivos a las áreas dedicadas a los cultivos el crecimiento de la frontera agropecuaria otra foto también histórica de la cual podemos también sacar esta información sobre migraciones en relación con el aprovechamiento y la valoración de la zona pampeana de las llanuras para la producción de ganado y cereales las matemáticas nuevamente para el cálculo una de las actividades más desarrolladas en las escuelas es la generación de huertas escolares o huertas urbanas cómo medir el perímetro cómo dividirlo etcétera otras disciplinas por supuesto tecnología arte economía antropología clínica química formación ciudadana etcétera que pueden enriquecer digamos estas miradas y al mismo tiempo reposicionar a la escuela en la construcción de saberes alternativos y de alguna forma corrernos del tratamiento tradicional de las cuestiones ambientales decíamos orientadas hacia lo natural o en algunos otros casos bien hacia lo social pero con poca articulación con respecto a lo natural el mundo natural y de lo social poder integrarlos articularlos en este sentido la escuela tiene como un rol muy importante muy interesante los docentes como mediadores entre estas cuestiones los saberes previos con los que vienen los estudiantes y también los papás otros docentes y nosotros mismos pero bueno nuestro trabajo de construir conocimiento para poder complejizar las respuestas respuestas argumentadas decíamos fundamentadas y especialmente duraderas que quizás disparen razonamientos disparen argumentaciones que puedan ser utilizadas en el futuro en relación con otros con otros temas o problemas ahí estaríamos sintiéndonos exitosos si esto si esto ocurre bueno tres de los materiales dos ya ya fueron presentados en otras ocasiones pero que fueron utilizados para elaborar esta presentación no sé Victoria si Lía te cuento que después cuando avanzó tu exposición se animaron a seguir haciendo algunas preguntas incómodas vivenciales y Clara decía ¿por qué encontramos urbanizaciones cerradas cerca de áreas protegidas? por ejemplo Fabián ¿qué hacemos con las pilas? Temón Sabrina decía pregunta incómoda ¿por qué si Argentina sigue siendo el gran héroe del mundo los alimentos están cada vez más caros? Alejandra decía ¿perjudica la salud de los habitantes el humo que resulta de la quema de los cañaverales? Georgina decía ¿cómo infiere la cultura en el cambio para una vida saludable? Marisa decía ¿cómo ocupar el territorio urbano? ¿qué hacer con los humedales? ¿qué pasa cuando la gente no tiene dónde vivir? bueno y después Marisa decía ¿dónde están los discursos que menciona Lía? que calculo que es uno de los últimos recursos que mencionabas recién en tu exposición bueno y después hay debates varios de temáticas diversas que van aportando como comentarios entre los participantes algunas preguntas en realidad es imposible de responder porque son enormes que tienen que ver con la social toda no las vamos a terminar de contestar acá podemos intercambiar opiniones pero seguro pero bueno voy a tratar de retomar algunas cuestiones o sea esas preguntas son absolutamente legítimas y válidas pero exceden digamos este espacio para poder ser abarcadas y yo también las tengo de alguna forma también trato de responder las preguntas necesitamos acceder a otros conocimientos y también a otros niveles de gestión digamos por ahí me estoy acordando de algunas avisame si me olvido de algunas preguntaba el tema de los humedales no las urbanizaciones cerca de las áreas o las urbanizaciones privadas claro ese es todo un tema porque en relación con las áreas protegidas también una de las cuestiones que se está tratando de superar es esta adición del área protegida sea parque nacional reserva provincial municipal privada pública no importa como un territorio que como está delimitado es suficiente eso para para que se den los objetivos de conservación pero ecológicamente ya es imposible porque hay flujo de energía y materiales que superan ese alambrado a través del cual digamos delimita esa área protegida especies animales vegetales acciones humanas lo que decíamos antes lo que tiene que ver con el balance hídrico el escurrimiento de agua no solamente cosas más evidentes como la atracción de recursos por ejemplo sino entremedio cuando hablamos de bienes y recursos también está el concepto de servicios ambientales que brindan los ecosistemas y ecosistemas tan importantes como los bosques nativos o bueno pastizales de alta cobertura pensando en Provincia de Buenos Aires o quizás también Córdoba u otros otros ecosistemas que no son necesariamente boscosos que tienen que ver con el aporte de materia orgánica al suelo con la protección del poder erosivo del agua de lluvia o del escurrimiento de ríos y arroyos o del escurrimiento laminar digamos lo mismo con que sin cobertura vegetal y muchas veces lo que se intenta proteger está siendo como dicen los psicólogos antropizado o perturbado aunque no aunque uno no sea esa la intención sino transformar transformando el entorno de alguna forma estás alterando lo que sucede dentro de esa área protegida entonces que haya una urbanización cerca o una actividad extractiva intensiva o una actividad intensiva como la agricultura no está bueno porque vos lo estás alterando y tenés que medir esas alteraciones las tenés que monitorear eso por un lado se está empezando a pensar a las áreas protegidas más allá de sí mismas sino con su entorno para asegurarse los objetivos de conservación ahora que encima hacen urbanizaciones cerradas bueno ya es otra cosa que complica más todavía ¿no? porque bueno ahí ya podemos pensar en planificación territorial ahí ya podemos pensar en desigualdades es un concepto que complejiza mucho más todavía ¿qué capacidad de regulación tenés sobre este tipo de urbanizaciones? son muchas otras en todo se dispara a partir de una pregunta ¿no? ¿te parece dejar de compartir la pantalla así dialogamos también con las chicas porque aparecieron otras preguntas que tienen que ver con cuestiones conceptuales ¿no? o sea desde el inicio del tramo de esto se dice ambiente o medio ambiente se dejó decir medio ambiente después planteaban esta cuestión que está clarísimo como lo plantearon las chicas al inicio de educación ambiental como una cuestión transversal dicen la educación ambiental debería ser un espacio curricular ¿no? o sea hay cuestiones que se retoman todo el tiempo en el chat y que tienen que ver nada ¿no? más allá de lo que vos estás planteando a lo cual muchos felicitan dicen muy buena charla que por ahí bueno nada sería interesante retomar con las chicas gracias Vicky y Lía bueno eso ¿no? muchos ahí agradeciendo esta propuesta para poner hacer foco en cómo abordar estas cuestiones desde la escuela desde el aula desde propuestas de enseñanza me parece que surgieron muchas inquietudes sobre temáticas y problemas y problemas concretos bien situados ¿no? donde se encuentran seguramente muchos y muchas de los docentes que nos están acompañando hoy me parece que hay una clave ahí en esto que planteabas porque surge mucho esto de la educación para deconstruir los hábitos ¿no? y la educación para cuidar la educación ambiental integral para cuidar el ambiente y ahí me parecía interesante esto que que atravesó digamos a los tres encuentros de este tramo que es esta reflexión sobre sobre una un enfoque de enseñanza que tiene una pata vinculada a la acción digamos y a la participación y a la construcción de redes y de proyectos y propuestas que intervengan en los territorios a la vez que hace un foco muy fuerte en la necesidad de la educación ambiental integral como una propuesta de construcción de saberes complejos que pone a la escuela como responsable de transmitir y de construir retomando esto que decías vos tan interesante en el cierre del docente y la docente como mediador mediadora de los conocimientos que circulan en las comunidades y que puede también permitir la complejización de esos conocimientos ¿no? entonces la escuela como un espacio de acción de educación para la acción pero también como un espacio de construcción de saberes complejos me parece que ahí está la riqueza también de estas propuestas que nos estamos compartiendo que retoman los problemas y que también invitan a repensarlos también algo que creo que surgió también en este encuentro y en los anteriores sobre enseñar a construir un problema de enseñanza con los jóvenes y las jóvenes con los chicos y las chicas no todo eso que nos preocupa en los territorios es automáticamente un problema de enseñanza esto lo decías vos también en un momento Lía de bueno un problema no es una problematización ¿no? entonces darnos esos esos espacios esos momentos para enseñar también a construir un problema digo ¿no? surgen muchas de estas cuestiones y ahí es donde aparecen también bueno y en mi comunidad el manejo del agua es un problema en mi comunidad la quema de residuos ¿no? esto que salía hoy el uso de agroquímicos la desertificación bueno y ahí desde esta clave ¿no? de la escuela como espacio para la acción y de espacio para la reflexión y la construcción de estos saberes complejos ¿no? me parece que en ese en ese juego bien bien complejo está en algunas jurisdicciones y en algunas escuelas puede ser que se tome un un espacio curricular para trabajar problemas ambientales pero creemos pero creemos que este es un enfoque que invita a tomar los contenidos que ya están establecidos en los NAP como hoy nos traía Lía en sus ejemplos desde las ciencias naturales desde las ciencias sociales en los diseños curriculares jurisdiccionales para hacer esta propuesta interdisciplinaria compleja ¿no? integral para analizar este estos los distintos contenidos en algunos problemas que dan sentido entender los cambios y los problemas ambientales situados ¿no? bueno un poco tenía como esa quería compartir esa reflexión un poco en términos del tramo general no sé Lía Lau si quieren también sumar algo de todo esto que fue saliendo Sí a mí me gustaría recuperar algunos conceptos que estuvieron dando vueltas en el chat y me parece que los tomo ahí como como reflexión ahí preguntaban ambiente medio ambiente este ponían en debate el concepto de desarrollo sostenible Gabriel lo traía Clara propuso el término de justicia ambiental bueno tomo esos tres conceptos como conceptos complejos que el de ambiente el de sustentabilidad como proyecto social por eso lo marcábamos mucho y de alguna forma poníamos en debate el concepto en sí mismo de desarrollo sostenible y la idea de justicia socioambiental me parece que los conceptos son faros herramientas teóricas conceptuales pero también son conceptos pedagógico didácticos entonces recupero solo esos tres que me parece que cumplen esta doble función nos ayudan a posicionarnos en términos político pedagógicos epistemológicos y pedagógicos didácticos y en función por ahí de estas herramientas poder construir propuestas para el aula y ahí algún colega también decía no solo para el aula sino para repensar nuestras instituciones claro que sí y bueno y aportar justamente bueno a esto estos procesos de educación ambiental integral una formación de nuevas ciudadanías más críticas más participativas más creativas y demás solo eso y bueno agradecer a Lía la claridad y bueno y los ejemplos porque también ayudan a pensarnos en situación áulica Sí con respecto al espacio público en lo que hablan del espacio curricular vuelvo a lo mismo o sea qué es necesario qué necesita cada jurisdicción qué opinan los actores en cada jurisdicción no hay una receta de si tiene que tener un espacio en sí mismo o en términos de enfoque bueno lo estamos planteando como algo transversal pero bueno eso tiene que ver con los propósitos de las distintas jurisdicciones instituciones y los condicionantes porque no hay que decirlo o sea creo que lo importante es que esto se pueda integrar de alguna forma después el cómo digamos después tiene su espacio curricular y lo toma un profesor de geografía por ejemplo que es mi disciplina bueno le va a dar un sesgo si lo tomo de naturales le va a dar otro sesgo por más que seguro que se va a esforzar por tratar de integrar los distintos conocimientos pero bueno y en este sentido y también tiene que ver con los ejemplos que ustedes recién decían y que mostré anteriormente este es un proceso de ensayo horror o sea vamos probando y vamos viendo cómo va saliendo y si inicialmente se puede articular dos disciplinas tres disciplinas si podamos ensamblar como un rompecadetas genial o sea y si eso sale bien por eso o sea chequear si eso sale bien bueno una ficha más este y ahí se va viendo no es cuestión de bueno nos sentamos todas las disciplinas y vamos a ver qué podemos hacer porque lo más probable es que eso termine una especie totalmente bien intencionada de sumatorias de lo que puede aportar cada disciplina y se parte por ahí de una pregunta que quizás tiende a a cierta como simplificación o tratamiento en función de esto digamos de las buenas voluntades pero bueno por ahí partir de una pregunta pedagógica y ver cuál cuáles disciplinas pueden aportar y que quizás en este caso no y quizás en otro caso sean otras creo que también hay que achicar ahí un poco las expectativas uno habla de transversalidad pero no quiere decir que se logre de un día para el otro esto es una construcción es una construcción como muchas otras cosas que sucedan en la escuela y está bueno que sucedan en relación con lo que vos decías Natalia o sea reposicionar a la escuela el rol de la escuela con estas cuestiones creo que bueno la formación docente apunta a eso no solamente enseñar a una disciplina no no me acuerdo si había alguna otra pregunta Victoria no yo me sumo personalmente al agradecimiento por la claridad y si quiero acercarte que están agradeciendo la claridad en tu explicación digamos el aporte de los disparadores y las herramientas que das porque creo que eso es muy valioso para trabajar y como decía Laura no solo la teoría sino los ejemplos que también nos ayudan muchísimo a la hora de implementar proyectos chicas no sé si quieren sumar algunas palabras pero ya estamos ahí en el horario para dar el cierre y preguntas por ahora no esperamos esto si alguien asuma si alguien suma alguna bien gracias Vicky bueno de nuevo gracias Lía les contamos que van a encontrar como en los encuentros anteriores la presentación de Lía el PowerPoint para para descargar y para utilizar esperamos también en sus planificaciones en el espacio del aula virtual a partir de mañana van a encontrar también el cuestionario de preguntas con las que cierran el tramo y ya pueden acreditar su participación así que bueno no nos resta mucho más seguramente con quienes se sumen a los otros dos tramos nos estemos encontrando porque tendremos alguna pequeña participación especialmente en el que tiene que ver con currículum mi formación docente así que nada los volvemos y las volvemos a invitar a que a que se sumen a ese espacio también de formación y no sé si me estoy olvidando de algo más pero agradecerles mucho la participación la verdad que bueno es muy rico ir compartiendo lo que surge esperamos más adelante tener otros espacios de encuentro más dialogados pero bueno este año pudimos participar de esta manera y bueno ir recibiendo lo que nos van compartiendo en el chat de youtube nos enriquece mucho también cuáles son los proyectos que vienen realizando las inquietudes que van surgiendo en los territorios de qué manera van abordando estas cuestiones y qué inquietudes y qué preguntas van surgiendo también un poco en base a lo que a lo que pudimos compartir en estos tres encuentros así que agradecerles mucho muchas gracias también Lía Laura Victoria y bueno y Valeria que nos acompañó también desde el Info y bueno por nuestra parte los saludamos las saludamos y muchas gracias a todos y a todas gracias a ustedes también buenísimo nos vemos entonces gracias a todos gracias saludos nos vemos chao muchas gracias